pescadores se percataron de la presencia del tiburón ballena enredado en las redes de pesca este suceso tuvo lugar apenas a tres millas de la costa de la playa de zorritos en Piura con ayuda de toda la tripulación y el equipo de guardacostas el animal fue llevado hacia la costa para poder desenmayarlo en tierra y así asegurar su integridad del mamífero el proceso de rescate duró aproximadamente una hora y media y mientras de muchas personas observaban como estos valientes pescadores arriesgaban su vida para liberar a este gran animal estos continuaban en el rescate se recuerda que el tiburón ballena es el pez más grande del mundo puede llegar a medir hasta 18 metros de longitud es un animal de comportamiento inofensivo y se alimenta de plactón la unión internacional para la conserva de la naturaleza ha catalogado al tiburón ballena como especie en peligro de extinción por ciento Gracias. Gracias. Gracias.